Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te proporcionare un paso a paso sobre como cerrar la sesión en Roblox en dispositivos como el móvil, Xbox o cualquiera de las consolas de Playstation de manera efectiva, por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Roblox es una plataforma de juegos en línea que permite a los usuarios crear y jugar juegos creados por otros usuarios para mantener la seguridad de tu cuenta y garantizar que nadie más tenga acceso a ella es importante saber como cerrar la sesión en Roblox en diferentes dispositivos como teléfonos móvil, Xbox, Playstation 4 y Playstation 5 ahora mira como hacerlo de forma rápida, en mi caso lo voy a cerrar desde el móvil pero si lo quieres hacer desde la Xbox, Playstation 4 o Playstation 5 es el mismo procedimiento observa muy bien, lo que vamos a hacer en mi celular es dirigirnos a la aplicación de Roblox ya sea desde el navegador, aquí como muestra el navegador o simplemente dirigiéndonos a la aplicación esta es la interfaz o el usuario que tengo agregado a Roblox si le damos en el botón que se muestra allí con un triangulito nos muestra que es la opción de descubrir, nos muestra juegos y otras opciones más para poder interactuar con los otros usuarios en la parte de avatar nos muestra por ejemplo los avatars que tenemos creados en este caso vamos a tener que salirnos aquí porque no podemos salirnos en la opción de conectar damos ahí en salir de la aplicación y volvemos a ingresar y ahora le vamos a tocar en los tres puntitos que se encuentran en la parte inferior derecha tocamos allí y nos vamos hacia la parte de abajo donde dice cerrar sesión tocamos allí y como pueden observar confirmamos en el botón de cerrar sesión del cuadro emergente que nos sale allí como pueden observar ya se ha cerrado sesión de nuestro Roblox tenemos que volver a ingresar nuevamente desde aquí en resumen saber cómo cerrar la sesión en Roblox en diferentes dispositivos es importante para mantener la seguridad de tu cuenta y garantizar que nadie más tenga acceso a ella los pasos mencionados anteriormente te guiarán a través del proceso de cierre de sesión en teléfonos móviles o en la Xbox, Playstation 4 o Playstation 5 de manera efectiva los pasos son los mismos aunque cambie la interfaz y el dispositivo donde lo van a cerrar recuerda que siempre es importante mantener tus credenciales de cuentas seguras y tomar medidas para proteger tu privacidad en línea no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós